Mucho más que un informe de UNICEF Mucho más que fotos de mural Mucho más que un petate de cartón Y una tormenta arrullando sus sueños Y el silbido del viento que le grita ¿Dónde estás? Y en sus ojos comienza a naufragar Y ahí va Manuel Buscando un pedazo de pan Y ahí va Manuel En busca de un poquito de paz Esa paz que la encuentra en un bote de cristal Inhalándolo hasta poder escapar Encontrándose en su reino Veinte cuadras y un puñal Compartiendo la sustancia No nos tienen de esperar Y ahí va Manuel Buscando un pedazo de pan Y ahí va Manuel En busca de un poder asaltar Ya sacó el puñal Y Manuel No se percató Que una bala salió A encontrarse con su corazón A encontrarse con su corazón Y Manuel Y Manuel No quiere despertar Ya anocheció Ya Manuel Por fin Nos dijo Adiós En su casa se preguntan ¿Qué se hizo Manuel? Y su madre se pregunta ¿Cómo falle con Manuel? Los culpitas se preguntan ¿Ya no vemos a Manuel? Y un checo se pregunta ¿Quién mató a Manuel? Y aquí nadie sabe ¿Quién diablos es Manuel? Manuel 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 Y en su casa se preguntan ¿Qué se hizo Manuel? Manuel Y su padre se pregunta ¿Cómo falle con Manuel? Los culpitas se preguntan ¿Ya no vemos a Manuel? Y un checo se pregunta ¿Quién mató a Manuel? Manuel ¿Quién mató a Manuel? 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 Gracias.